1 pueden haber más bellas que tú alguna con más honor que tú pueden existir en este mundo pero eres la reina la saí con corona de cristal y siento las perlas del mar tal vez de mi corazón tú eres la reina la reina sin tesoro ni tierra que me enseñó la manera de vivir nada más a estas horas de la vida lamento, agrega todo mi tiempo y tu sangre no está quiero que nunca olvide cuánto este hombre te quiere y que deseo que algún día nos cierren los ojos por mí hay sola me acompañaste tantas luchas que tuve hoy que he ganado casi todas no dudes que estarás en mí trata de ser mientras se pueda unidos feliz somos el bien y yo aplicando más cuando no falta quien me la llame que se traiga a ser mi reina coqueta siento que con estos ojos del valle todos saben que yo quiero que tuve todas las argentinas que tuve y todo fue que tuve todos saben que yo quiero que tuve Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video